Música 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 Adios, viejones aquí Vamos a Chiva Fall Todos Cuantos mas Integrantes Música 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 un poco el paisaje un poco el paisaje una vez que la madre con su Brooklyn una vez que esta con Amerika Y con agua en su central Me la lleven por un barrio Siempre cuento a mi carnal Me tocó verlo morir En el año Y con agua en su central Vienen bajando los Tux Streams Compañeros Compa Chino Compa Tavini Pura Tux Streams Compañeros 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 ¡Oh! El amigo Bird Boy Big Bird está subiendo Ahí está, aquí está la división Aquí está la división Ahí está, ahí está la división Sí, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ya, coño! Big, Big Big Los extremos Los extremos Estos Como flaco, como flaco Vienen subiendo Cominados Focados Dele, Dele, Dele ¡Gracias! 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 ¡Dos años en el taller para que salgan con eso! ¡Dos años en el taller para que salgan con eso! ¡No sabes si eres mi familia! ¡Pero que quieras una franquita! ¿Qué tal mi papá? ¡500 por ahí ahorita! ¡Gracias! ¡Te dedicamos a Galilei! ¡Gracias! 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 ¡Están batallando Juan! ¡Gracias! 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 ¡Se van! ¡Si soy ama! ¡Vamos! 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 ¡Gopa Miguel! ¡Gopa Miguel! ¡Que daño Miguel el Cruz! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, señor. 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 Qué lindo es colorido. Está necesario azar. Ven, achief que viene. Ok. Ah, allí viene, ahí viene. Está bueno. Está bueno. Ahí está bueno porque ahora. porque ahora está jalando un lado para el otro. ¿Ahí está? Ahí está. Música ¡Hasta la próxima! ¡Qué lista madre! Aquí tiesos. ¿Ve? Tuxer stream menudito para desayunar. ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Más información 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 www.microsoft.com ¿Nomás que la saque de ahí, de la arena? Sí Dale, patrón, dale, dale, dale Dale, nomás salto de la arena ya Nomás salto de la arena, ahí salió ya Ahí salió por sí sola ¡Esto! ¡Está bueno! Los Cherokee 8 Van a jalar la Secoya La aguilera, ya dos Era bajado el cofre Sí, déjeme la perra Sí, da, da un poquito, Glenn De gris ¿Dá, por acá? Tiene el cuello Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Espérate No me agarres, porque me tinto Añalco allá todavía Dale para atrás tú Y luego ya te envíes ¡Uuuh! ¡Dale! No, no No, no No Seguye Amas En ¿Lo Si No Ven ¡Ey! ¡Ey! ¡Extiérrate ahí, mirá! ¡Ey! ¡Extiérrate ahí, mirá! Si yo le ayudo, pago en la camioneta. ¿Qué estás? ¡Ey! 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 ¡Ey!